La Iglesia Dentista de Conroe, Texas presenta el proyecto Construyendo un Altar y te invita al Centro de Convenciones de Conroe para disfrutar de un concierto por el Grupo Getsemaní. El proyecto Construyendo un Altar presenta un concierto de amor el 29 de noviembre a las 6 y media de la tarde. Desde la Universidad de Montemorelos tendremos al Grupo Getsemaní. Adquiere tu boleto ya y no faltes a este gran concierto. Para más información, favor de dirigirse con los líderes de su iglesia. También habrá boletos disponibles en el lugar del evento. No te lo puedes perder. No faltes a este gran evento. No faltes a este gran evento.